Personalmente, en mi caso, una de estas visitas es la que fue definitiva para elegir esta profesión, porque tenía varias dudas, entonces es importante para que la gente vea que se va a enfrentar, cuál es el mundo real, porque muchas veces en la educación en general se puede dar un punto de vista un poco idealizado y al verlo aquí realmente cómo trabajamos, cómo funciona todo, da un poco más de realidad antes de enfrentarte al mercado laboral. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.